¡Suscríbete! 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 Yo te quería, chiquina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual, ¿cómo dice? ¡Suscríbete! ¡No! ¡Sí! ¡Y se lo dice la Micha! ¡Cómo dice! Fue como una rafaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Fue como una rafaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. La palma, sí, la palma, sí. Dice. Chiquitina, yo te quería, chiquitina, me dejaste decir, al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado, pero igual como yo te sigo amando. Fue como una rafaga tu amor, después solito me dejó. Fue como una rafaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Fue como una rafaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Porque si ganas, repagaditas, las palmas, las palmas. Tip, 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 tip. ¡Cumbia! PAPA ¡Combia! Y ya Tonta No quiere que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta, tonta Por las noches ya no duermo, ni trabajo Ni trabajo, ni trabajo, ni pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo alguna vez Dijo no te cases Y ahora me dice Estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Responda Por la noche ya no duermo, ni trabajo, no trabajo Voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Menos eso me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice Estuvo bien, tú te lo buscaste Unis 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 Nena me tenías todo el día propagando Y por eso yo no te quiero Me gastabas el dinero Eres una tonta Nena tonta Redonda Súper tonta Nena me tenías todo el día trabajando Y por eso yo no te quiero Me gastabas el dinero Eres una tonta Nena tonta Redonda Súper tonta Y por eso yo no te quiero Y por eso yo no te quiero